Gracias. 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 Alto, brette a la izquierda frente a la derecha. Guardia, director. A. 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 Al topo, lado derecha, punto izquierda ¿Listo? 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 Ahí va Bien, bien, bien Al topo, lado derecha, punto izquierda ¿Listo? ¿Listo? A ver Alto, tocado doble ¿Listo? 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 Buenas Bien, bien Venga, espalda Venga, espalda ¿Listo? Venga, espalda Venga, espalda Listo ¿Listo? A ver Al topo, tocado doble ¿Listo? Doble ¿Listo? A ver ¿Listo? A ver Adel Gracias.